oye y más ah ah teniendo el chiquitito ay ay dios mío dándolo me y estoy muy feliz de verdad a ver aquí estamos ya iba llegando el recortar afinado cuerdos empezamos arrancando jose pues contentísimo estar aquí con los tenemos champán vamos a brindar ahora por día del amor creo que porque no es para bujear aquí o sea que de aquí no podemos hablar no 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 de aquí no empezamos ya ves pero es que no lo encontramos jajaja vamos por aquí a la parada en el camino bueno llegó despacito llegó todo no yo estoy bien emocionada porque fíjate que junto a mi yo tengo tres consentidos y lo digo públicamente ellos son él me cortes jose montes de no y a mi no son mis cantantes mira lo acabas de escuchar ahorita entonces bueno primeramente siempre nos siguen los pasos están viendo ahí lo que digo esto porque obviamente que el mucho a los fans en caso en he sido arrancando pues 7 ahorita gracias no es propio el estilo pero venimos pues de una rica comida que tuve con mi padre con mi hermano y pues estaba festejando lo que viene siendo mi cumpleaños entonces si no gracias cha 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 se fue cumplimos 15 eso menos ay chiquito osea ya puedes pasar a bailar lo unico que se es que ya paso de unos años entonces legalmente ya puedo salir puedo hacer lo que sea o por eso no quería el tequila pero no pero no se me hizo ya sabía no se me hizo pero bueno de tus ojos tenemos que hacer si con que canta un tema que la gente te quiere muchísimo y ya no me cortes y por ahí viene los musicarios son tres de los chiquiados de aquí de la ronando de los programas como es reventó musical sábado reventó y serías de faran y es de mi con corazón vámonos y poder al mundo que tú ya por mí tú no sabes y y no se no sé que lloras sola con tu almohada siempre pretendes ser tan pu mas y amor si te usa si tu pudiera verme a los ojos Encargarías feliz Y no sé más Es mi verdad Quizás te dé mal Porque sabes tú Que por ti me amuró Sabes que compartimos Algo muy común Un amor entero ¿Cómo sigues marginando En esta voz? No existen normas Si pudieras verme aquí Encontrarías felicidad Te manda el corazón Verres mi Digo en ti este amor Ignorándome a mí Si te deseo Si tú pudieras Si tú pudieras Ni a los ojos Contrares Elisa Elisa Es no sé Mi corazón Mi voz Es mi Oh sí Oh sí ¡Bravo! 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 Bien emocionada Aquí los estés chiquiaditos Bien en mi guapa ¿Verdad? Bien elegantes ¿Qué te parece Corazones Y qué bueno Que ahora Que vamos a celebrar Pues Para este día de hoy Que se quede De Valentine's Day Es para el martes Ahora que Estamos celebrando Con estos cantantes Que tienen esta música Espectacular Pero súper Y entonces Oye Yo Nada Porque Pues ¿Cuándo más? La verdad La verdad La verdad Este tema Tú sabes Como que Y empiezas a Te empiezas a trabajar Tu mente Y a recordarlo A Salom Y a San Salvador También Eso La gente Que nos está escuchando Me hace después Corazones Salvador Guatemala Y Garapa Es Linda de por ahí Y lo digo yo Yo no mexicano Que Realmente Me han acogido Con Oye Que si Los dos juntos Dos talentos diferentes Yo A él Me Quiero Preparándome Para la gente Tan pendiente Yo acepta La gente La tecnología La tecnología Sale el Facebook Sale un poquito Entramos un poquito Al vicio Nos encanta De verdad Yo tengo el honor El gusto De conocer Mis amigos Los quiero muchísimo Los respeto muchísimo Y los he hecho Mi chiqueado Por muchísimo Por su Por su buen Buen estilo Por su buena manera De bailar Su bailar Lo va a mostrar Porque queremos ver Eso eso ¿Qué quiere queremos? Bailadito Hay una cosa Que me gusta De los dos Porque cada quien Tiene su estilo Trio Chamacón A la persona Dos de la semana Y agarró Tengo sed Y más fuerte Oh Que gracias Gracias Que bueno Y acá Ese siempre sigue Fue Siguen poniendo Y están en un buen lugar Los dos de la semana ¿Qué sienten? No sé Es que la pide Los pide Los pide Son honestos Bueno Es muy padrísimo Que la gente Con este tema Como lo he dicho Es una Una experiencia personal Y a la misma Es un tema De motivación Cuando uno llega Y toca Fondo Toca Siempre hay Esa chispa De esperanza Esa chispa De fe En la cual uno Se puede levantar A un Nada Siempre hay Por qué Se Me gusta Compartir Con la experiencia Porque Yo la gente Tiene situaciones Pero siempre Hay una razón Del por qué Entonces Yo recuerdo Cuando fuiste Con tu tema Estrenando el tema ¿Te desayunó? Sí Yo recuerdo Más o menos De que Lo metí a competir A los compositores Monitor latino Y de repente Gracias a Dios Salió Como El Nacional Algo que yo No 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 De ahí en adelante Pues Estoy creciendo Más El Impleo Que viene Haciendo La carrera De solista De José Montes Vioca Aparte De ese actor Estás trabajando Mi santa madre Andamos Con el Con el Con el Con la Maestría El señor Increíble Que han sido Uno de nuestros Increíbles Mucha paciencia Pues Me han fijado Pues esas tablas De Que ha sido También Otra área Muy linda Y bueno Gente Que han hecho Y Este No Tanto Muy De cara De buena onda Pero también Pues también Malos Entonces creo Que si la gente Le ha gustado Que estamos haciendo Un trabajo Pues Pues bueno Actor Y yo no sé Modelo Sí También Compositor También Y cantante Músico O sea Es un estuche De Moner Como el Elber Igual Aquí tengo dos estrellas De verdad Brillando Y en este Por eso Las pidas son ellos ¿Qué pregunta Le hicieras tú A José Montevideo? Si a mí me gusta Que me hablaras Acer Estas canciones Tú las escribió ¿Qué te nació? Siempre se me ha dado Ser compositor Siempre Desde muy Yo Yo ya con Con la guitarra Con lápiz Y papel Pues a volar Tanto a plasmar Esas propias Como también a pasear Porque yo vengo De la línea de roca En español Y es ahí donde Prácticamente me Desembolto Y ahorita pues Estoy en la parte Solista Pero lo que siempre Me ha gustado Es el pop Entonces Gracias a Dios Pues Siempre lo he dicho Y mi hermano Me contraria Y se le digo Algo Es muy Es muy Es muy Es muy Es muy importante Por ejemplo Ser cantautor Porque Son difíciles Que la gente Los ubique Que se conecta Pero Ahorita con el equipo De trabajo Con Leticia Vázquez Que hemos trabajado Ya por años O sea Ver que La gente Pide Que son Realmente Para mí Es súper padrísimo Ver cómo Pide Y pide El tema Me quedé sin nada O sea Es padrísimo Vuelvo a repetir Un tema Ya como Cualquier Genial Es muy difícil Y muchos retos Trae Tras de él Entonces Estoy bendecido Y creo Como cantautor Claro que sí Porque Dice que Cuando ya Alguien más Diferente Lo canta Puede poner Un poco De emoción Pero en realidad El tema Tuyo Está súper bien Aparte De eso Quiero preguntar Cuando tú Por ejemplo Hiciste Un tema Este Fue algo Que es algo Que es una vida De real En este tema No es verdad No porque Es lo que siempre He hecho Ser honesto En casi nada Vuelvo a repetir Es un tema Del cual Porque Perdí todo Perdí Tanto las finanzas Los amigos La familia Inclusive Fue un Un desastre De presión O sea De presión Por todas Esa noche En que yo Me acuerdo La guitarra Y este Lápiz y papel Vámonos O sea Empecé a escribir La cariñita La cariñita ¿Te casaste con ella? Dile verdad Sí No vienta Facebook Así que Cuidado Exactamente No Exactamente Exactamente No 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 Entonces Entonces Si Gracias a Dios Este tema Pues Es una experiencia Súper personal En el cual No me da Por ejemplo Miedo Exponerlo No No Yo Yo Que están Exactamente En esa En esa Posible Exactamente Sí porque Se Que lo estás Cantando Es por eso Que la gente Que lo escucha Allá afuera Este Es como Que quizá A las vidas De eso Se trae Que Al final De cuentas Como Está La farándula Uno es un ser humano También Que No Que No 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 Ok President ¿Piensas traer Algo Reciente Si me permite Por ejemplo Estamos ahorita Con el disco De Tócame suavemente Tócame suavemente Por ahí Este Que estamos Promocionando Diciendo Corte Como Muchísimas gracias Aquí estás Perdón Aquí estamos Con Tócame suavemente A Betty Ya me ha dado Como dos o tres copias Pero siempre dice Que se le entiende No No Dice que es nuevo No 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 Estamos con el Corte De Tócame suavemente Que Es A Betty Baby Que Es Por ejemplo Un poquito Más Electrónico Que También Sobre la línea De lo romántico Que es lo que Siempre Dirig Ok ¿Cuántos temas Tiene Este Tiene Tienes 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 Muchos fans En Chicago Los Angeles Por donde Quiera Tienes A Tienes Se Tienes Patio Tienes Así es ¿Qué tal Gracias Vamos a cantarnos? A When ен Tienes Tienes y nunca hemos coincidido en un evento los dos y yo creo que ahora me da gusto que dice que le caen la roca en español y todo yo vengo de esa hora, entonces de repente al final nos vamos a cantar una cancioncita de roca en español juntos en un momento y nada pero ahorita que vi José yo nada más estoy aquí medio y saco vamos le encanta no olvides de tus besos que así darme felicidad ignoratividad pretendiendo verte se cago en la vida se pierde y se gana si me ha sido la suerte me quedé sin nada me quedé sin ti y se no pensarte no me estás aquí me quedé sin vida y en ti en ti me quedé sin ti me quedé sin ti me quedé sin ti tu amor no lo vi Prisa El calor de tu cuerpo Todo el tan deprisa Y no me aprecia Lo que tú, tú y yo Me quedé sin nada Me quedé sin ti Quisió pensarte Tú no estás a mí Me quedé sin nada Me quedé sin ti Quisió salvarte Tu amor Todo el tan deprisa Y sin comisiones Me puse tu sangre En cambio yo a ti Te fallé Me quedé sin nada Me quedé sin ti Quisió pensarte Y aún está ahí Me quedé sin vida Me quedé sin ti Me intenté salvar Tu amor no lo vi Aún no lo vi No chistes De verdad que ahorita Estamos aquí En Jede Fragando la emoción ¿Qué dice Comporado Claro Reviene la guitarra No Y cuando hay profesionales Al lado Y olvídate Casi no hay No hay cavidad Para errores Y como dijo Pues mi hermano Nos hemos conocido Ya de años Hemos conocido En un par de ocasiones En un momento Juntos En temas Todavía Todavía no Pero ya viene Empieza Esta serenada A tres días De este hermoso día Que se salió A nivel mundial Así que todas las personas Que están ahí Por ahora No lo vemos Pero aquí está José Montedroca Un aplauso A él Quedemos Un aplauso Ok Y corazoncitos Que queremos Corazoncitos Besitos Todo lo que usted Quiera mandarnos Los reciben Un champán Vino Vinito por favor Me encanta el vino A usted también Le gusta el vino Le gusta el vino Pero que listo Ya Tomaron Vamos aquí festejando Lo que es el amor Y la amistad Tenemos aquí A él de Guadalajara Jalisco Montes de Oca Bravo Bravo De por allá De por allá De San Salvador De San Salvador Bienvenidos A este A este A este Elber Cortés Vamos De Pulgarcito De Pulgarcito Por favor Tu Pulgarcito ¿Por qué Pulgarcito? Bueno si sabe Un cuento Que se llama El Pulgarcito El Pulgarcito Es alguien pequeñino Está chiquetico Chiquetico Y el Salvador Es el país Pequeño Es el Uno No es pequeño Pero es un país pequeño Es más pequeño Entonces le decimos El Pulgarcito Bonito Hermoso La verdad que es un rincón El país hermoso Eso se llama El Pulgarcito Por ser pequeño Que lindo Cuéntanos de tu música Cómo iniciaste La Cuéntanos Voy a empezar Dando el comercial ¿Puedo dar el comercial? Dale Bueno miren A ver quiénes ¿Saben qué es esto? A ver A ver Esta semana Este es mi libro Mi vida Es una canción Y a partir del lunes Con la sorpresa Que es disponible En Amazon Busque Mi vida Es una acción Ya lo puedes bajar Ya lo puedes comprar Las portadas Que yo aprobara Y todo ¿Cómo empieza mi carrera? En realidad Para mí Me llevó Para la gente Que piensa que esto Nada Eso es Ser Este libro Me ha costado a mí Nueve años Empecé a escribir Y Gracias Yo empiezo Mi carrera La realidad Yo digo que Empecé Me da Piadosa Porque yo Empecé En el año 53 Como Y yo Empecé Grupos Tipo Menudo Yo quería Ser menudo Y cantaba Subete a mi moto Y cantaba Y cantaba Dulce Y cantaba Eso Entiendele Yo empiezo En un grupo Muy similar A mi moto Que se llamaba Enigma En 1989 Se formó Un similar A Magneto Un similar A New Kids Son de Blog Que será Nuestra onda Tipo Cinco chicos Yo venía ya Escribiendo Canciones Eso Así Así Bueno Estamos tomando fotos Acá Estamos aprovechando Eso Así 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 Uy 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 Eso Gracias Eso Gracias Entonces Yo empiezo En los 80 Un grupo Muy similar A Magneto It's on the Blog Pero yo Yo ya Comunía Magneto Muy buena música La verdad Que mi respeto Es Fue una era Cuando lo recordamos Yo recuerdo Que era una época Canciones De amor Lo cual no es malo También Canciones necesitan Esas Entonces Aún Seban Que la Sale El libro Hacemos un Recuerde Que he hecho Y decía Son mentiras También Tengo Ciones Que he hecho Tanto Disco Por qué razón La saca Yo hice rock En español Y yo soy De admirar Ese tipo De música Entonces Yo soy fan De José Montilio Que es Ah Lo digo Gracias No se ponga celoso Muy bien A mí me gusta Papetones Papazotes José Montilioca Y el Mercolio Y el 323 Y el 323 Te encantan Pero Yo sé Que lo has Escrito En este libro Este libro Ya Con eso En Amazon Y también Mi vida Es una canción Y ya está La venta Pero La versión Impresa Nos la dan Este día Tiene que venir Tiene que venir Tiene que venir La 12 Modelas Tiene que venir Conmigo De fin De su lado ¿Verdad? Que se Conmigo De la casa Sus logros A mí me da mucho orgullo Son mis amigos Los quiero Son mis Óyelos Esta noche Te voy a dar La verdad que Como lo digo O sea En realidad Era muy Bien difícil A mí Yo trato De escuchar Un poco Lo que mis Colegas Dicen Yo toqué Fondo Yo Sufrí Yo perdí Todo Y Deja Esas cosas En el libro Yo cuento Como En algún punto De mi vida Por qué razón Yo empezó A cantar Yo también Toqué Fondo En el sentido De que Fui estafado En el negocio De los bienes Y raíces Y Pero Quedé Unas Bastante Difícil Y Quiero decirlo La verdad que Quiero Estar Y Estar En mi libro Como yo fui Millonario Millonario En posesiones Conste Quiero Yo fui Millonario En posesiones Yo fui Millonario En posesiones Eso Todo Suma Más De Yo Estuve Ahí Pero También He Estado En mi casa Entonces Yo cuento Mi historia De que No Hace Fácil Y Hasta Soy De Yo Estoy Tratando De Recutar He Tenido Mucho Éxito ¿Qué Significa Éxito? Éxito Para Mí Es Hacer Tus Sueños Realidad O Grande Escala ¿Por qué Razón? La mejor Película Con Santos Del 2006 La película Crash Búsquela Con Sandra Bull Es la mejor Película Tiene una canción De tu servidor Y te lo digo Humildemente ¿Por qué Razón? Porque después De esto Llegas a la Siga Bajas Tienes que Seguir inventando Con la red Social Tú no vas A mentir Que día a día Tienes que Estarte reinventando La ¿Por qué Esa Aquí en Los Ángeles De sobresalir Y cada vez Más difícil Están independientes Con nosotros Yo tuve compañía Que me firmó En el 2005 Producieron Tres videos De un hit Nombro 1 Proyecto de vida Canción número 1 2005 Y queda En el periodo Y todo Pero después Que no tienes Un sello disquero Que tiene que ser Todo por tu Nosotros venimos acá Y le digo yo Ey compre mi libro Me sea buena onda Compre mi libro Compre con Compre mis canciones ¿Por qué? Porque no Él tiene su música En CD Baby Él tiene En iTunes Música Buenísima música Entonces Apoyen La gente dice ¿Y cómo vamos a poder Y nueve centavos Te cuesta Mi canción Exactamente Tú y yo Él y yo Tenemos Facebook De esos cinco mil amigos Digamos que Cien son los fíos Los demás son Que no Tienen nada Porque simplemente Por la sinceridad Si no Con Tu canción Eso te da a ti Para producir Un Para pagar Él Le ha costado Casi diez mil dólares Digamos Por producir Es decir Una suma Cinco mil Te compran una canción Cinco mil dólares No es igual A diez mil dólares Entonces Pero por amor Al arte Hay que seguir haciendo Yo me entiendo Y cosa por el estilo Pero simplemente Quiero ser sincero Para que ¿Por qué les digo yo Todo el hecho De que 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 Quiere hacer un disco Mantenerse Como lo ha hecho José Mantenerse Mantenerse Ese es el reto Porque Tiene un Buenas producciones Pero el reto es Mantener lo que José Está haciendo Lo que su servidor Está tratando de hacer Día de ustedes El público que nos sigue Yo creo que Era por eso Me ha hecho En serio Tienes un igual Mucha gente Porque nomás Están ahí Y nomás mirando Y no te ponen Ni un like Ouch Yo por eso Encuentro foto Like Yo lo ponen Porque hoy No te dan Ni un like Ni nada Lo vas a pasar ahí Y hay gente Que te está esperando Yo tengo mucha gente Por ahí esperando Y no Los voy quitando O tú ¿Qué opinas? O estoy mal Que es Realmente Dijo Elmer Yo Tengo Un montón De amigos En Facebook O en otras redes Sociales Mácale Diferente Cuando Cuando se aporta El apoyo Porque Es una Muy bonita Muy competida Porque Vemos No nomás Si Buscando Exacto Yo estuve A México A mi país Es el doble De chicas Que están Es el doble Aquí por ejemplo Va uno Pasa Varias y veces Sonas Ahí estamos hablando De cuatro mil personas Cinco mil personas Entonces Si De cuatro mil personas El arte Eso Eso Más Diferencia Pero claro Hoy en Avenida Cibernet Con mucha facilidad El producto De cada artista Más sin embargo El apoyo No se gana El apoyo Se muestra ¿Entiendes? A veces También he tenido Compañeros De Nueva York Que dicen Y no aprecian El arte De los artistas El apoyo Es triste Pero es la verdad Si de verdad Cada quien Por ejemplo Una canción Hace la diferencia Exactamente Bueno Si Ustedes dos Casi tienen Más o menos Algo Acerca de la música Lo guapo ¿Verdad? Lo guapo El color Creo que Parecemos gemelo Hay algo importante En ustedes Que Como Por ejemplo Aunque has pasado Muchas cosas difíciles Pero sigues Manteniendo Ustedes Con la perseverancia ¿Qué es ese Fuerte Que les ayuda A seguir Perseverancia A seguir de pie Bueno Mira Yo La música Yo la llevo Que Yo Al igual que Otros artistas Muchas veces Me voy a tirar la toalla Que te das cuenta O que no tienes Acuido O que no tienes Lo que Te das cuenta Que Vivimos En un mundo Tan Super Pero Te das cuenta Que Que allá Hay mucha gente Que en lugar De tenderte la mano Tus mismos paisajes Y te Si pueden Pasar un sobre de ti Para que tú no crezcas Entonces En mi caso Me mantiene Es el amor Al arte Yo aprendo Filosófico Algo Algo Bonito Que se ha quedado Conmigo Y eso es La Creatividad Y la Es un regalo De Dios Lo Haces Esa Creatividad Es Regalo A Dios Por haberme Inspirar Oye Que bonito Que bonito Es Algo Bien Algo Bien Positivo En la manera Y me encanta Los veo Que Ya han corrido Sus años Sobre esta carrera Y esto viene Bien Fuertes Bien Positivo Y así Con esa Percepción Que Quiero A ustedes A los chicos Que están Comenzando En esta Qué consejos Les daría Bueno Gracias hermano Qué consejos Número uno Crean en sí mismos No Porque va a haber Muchas Puedes Cerrar Va a haber Inclusive Los mismos Amigos Que te van A creer Estás O sea No sirves Para esto Bien En sí mismo Estandarte Fe Si uno no tiene fe Este Ráigamente Vas a tirar La pesta De su Y realmente Lo que Puedes hacer Volviendo A la pregunta Que le hiciste A él Mera Mi amado Mañana Con ese espíritu De crear De estar Lleno De luz Para lo Que más Gose En la vida Eso es lo más Importante Entonces Para Chico Chica Que está Bajando Y queriendo Llegar A lograr Su sueño Siempre Mantenerse Bien firme Creen Tener Contáculos Eso No hay O sea No hay vuelta De Contáculos Siempre van Ese sueño Porque nadie Te arrebat Más Que tú Bueno El martes Por ejemplo No hay No hay Tener Problemas Bueno Qué le puedo decir Nada más Que Que disfruten Bueno Cuando tú lo piensas El día De amor Y la Amidate Es todos Los días Todos los días Entonces Lo único que puedo decir Es que llegue El 14 De febrero Para El amor Y la amistad Que le tienes A alguien Si Se te Se ha llegado A ti Hay que demostrarle El día Con Una palabra Con Entre Con Todo Aquello Que De Sienta En Su Afecto A consejo Qué lindo Bueno Pues ya Ya saben Que Esas Positivas Pues Pueden En su vida Porque Sabemos No simplemente Se dedican A cantar También se dedican De boca Que se dedican También a actuar Su tiempo Para Para su familia Para sí Voy a decir Que La carrera Es Voy a decir Muy Muy A cierto punto Tienes que llegar A un momento En que tienes que hacer Una decisión De Cómo Hacer Prioridad De Caminar Entonces Tienes que llegar En el momento Que dices Bueno O prefiero Mi La carrera Mi sueño Profesional Yo me he encontrado En esa situación Es decir Me Siempre Seguir He hecho Muchos sacrificios Y creo que No Ni la primera Vez Que posible Eso suceda Pero Yo Mil veces Sacrifico A veces No puedes Disfrutar Posiblemente De una Común y Corriente O no puedes Por ejemplo En mi Cámara Obvia Porque Tiene La misma Carrera Entonces Es difícil Vamos a Que recibe El Corán Eso Como ya sabes Vamos a Con En nuestra Entrevista Seguile Seguile Al Al Chiqueado Ya llegó Ya llegó Chiqueado Los tres Pasó Desde Que La O Tanda Lámonos De Pile Acá Sinaloa De verdad Estoy Emocionada Que Dios Ahora Se me Hice Se me Hice Hice Se me Tenemos Tiene Con Sentidos Música Música Trabajar Para Pagar Nuestro Recibo Especialmente En este País Que Es Bien Difícil Y La Música Es linda Y Todo Día Más La Renta Yo Escribo También Escribo En este Caso Pueda Venta Y Ayer No Tenga La Estatura De Chico Mío ¿No? Exactamente Pero Yo escribo En mi libro Como yo jugaba Básquetball En mis Años Lo hacía Bastante Bien Lo chistoso Del asunto Que Se mencionaba Algo Bien chistoso Le digo a mi Crianza En México Viene de Jalí Yo soy de El Salvador Pero mi papá Crianza Mexicano De Unión De Tula Y Me dice Rápido Me dice Yo Quería Entrar Quería Entrar A la NBA Sentía Yo soy Bueno Para Y todo Pero Quiero Ver Quiero Quiero Ver Quiero Ver Venga Ay Dios Mio Lo oigo Muy lejos A ver ¿Qué dices? ¿Aló? Bueno Hola Almina Vamos a ir Vamos a ir Saludando Vamos a ir ¿Qué dices? Son tres Ponte ahí Alfredo Para que te Mierda Ponte ahí Es que no Andas ¿Sabes qué andas Andas Haciendo Alfredo? Ay 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 Hola Vamos llegando Bien barridos Pero ya estamos aquí ¿Vale? Ponte allá No veía Ay Aquí tengo Trepetones Afro Sicarios Estaba llegando Y de verdad Con muchísimo Muchísimo Que dar Porque la gente No se ni acaso La canción Ni acaso Ni acaso Y tenemos A José Vámonos ¿Qué? ¿Estoy yendo Para atrás? Yo creo Más que nada Que no hay Muy buena Recepción Pero un Gracias Miralda Prácticamente Es la creadora La fundadora Me damos ¿Cómo estás No estás Pronto Porque está En el La fundadora Haciendo Su Presentación Y Todas las Caleñas Por Con Que Y Les mando Todas las Muchas gracias Con Esto Por Que Me 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 Salud Yo Estoy contentísima De verdad De tener A la Gente A mi Lado Yo Leí Para Ya Decía Por Joder Que Es el Aniversario De En tu Camino Yo Me La Bendito Para Toda esa Gente Hermosa Gracias A Bendiciones Marina Se Le mando Un beso Muy Gran Adamo A De Abril Todos Están Cordialmente Invitados Va a Ser Su Segunda La Revista Tu Camino Es Una Revista Que Está Pero Bien Pegada Donde Cuál Está De 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 Colegas A Er Me Apoyó Por Ya Por Varios Meses El 9 de Abril Obviamente La Información Está Allí Por Facebook Pueden Conseguir Su En En T Vamos Estar Sentándonos Servidores Para Ese Evento Que Se Va a Poner Muy Padrísimo Porque Nosotros Vamos A Bailar Así Es Que Para En Su Agenda 9 de Abri Vámonos Yo voy a hacer eco De lo que dice Doña Amita Y me da A mí Bastante gusto Que haya llamado Porque Una persona Está Direct En Una persona Independientemente Ella Apoya Mucho A todos Los En California Y la verdad Que Gracias Doña Amita La verdad Que Un fuerte Aquí Tengo Aijado Ahí se Lo Cuido Ok Y Nada Gracias Por Apoyarnos Vamos A estar El Día 9 Ya Estar Tu Camino Magazine Métase A Páginas De Nosotros Y Vamos Yo quiero Que Se Con Alfredo Para Que Se Conozcan Usted Si Alfredo Por favor Bueno Yo no Nos Conocernos Mucho Gusto Andamos En el Mismo Camino Y la verdad Me siento Muy contento De que Como le digo Todo el Tiempo A ella Es Donde Poder Apoyar A todos Los Artistas Y No Precisamente Como Me Han Tocado Otras Personas Que Desgraciadamente Apoyan A Un Artista Que Ya Yo Lo Que Todo Tiempo He Aplaudido Aquí A Betty Y No Me Va Dejar Mentir Que Todo El Tiempo Se Los Como Cucharadas La Persona Famosa Si No Es Famosa Todo El Tiempo Estás Echándole Ese Ánimo Entonces Eso Es Lo Que Tiene Todo El Tiempo Se Tengo Todos Tengo Adiós Quien Hablan Guille ¿Es Guille ¿Mires? Ayyyy ¿Cómo Están Guille Hermosa Preciosa Chaparrita Bella ¿Cómo estamos? Aquí Tengo Tu Chiquiado Aquí Tengo José Montes Montes No se está en ti, ahora estoy triste en tu comería y te vas a comer. ¡Vámonos! 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 ¡Ja ja ja! ¡Ahí abajo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Happy birthday to you Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños, niñe Feliz cumpleaños a ti Ya queremos pastel Que se moche, que se deja un pedacito Pero queremos pastel Y Coca-Cola Y a los viejitos que no están aquí Café Bueno, para ella Qué bárbaros ¿Cómo ves? Aquí tengo otro de mis chiquillos Que se cae Y los de por allá de Sinaloa va desempagadito Es un recilicado Y orgullosamente digo Que la palabra de Roselita vendrá que Quiero la cuarta Y ahí saludos a todos Y que mucha suerte Cantan muy bonito Gracias Y pues lo mejor de los Para ellos Aquí los tenemos Los chiquiados Y pues a ustedes La mejor de la suerte Ya sabe que la quiero mucho Me gustó escucharla Y pues en cuanto Ya vea que Después de la Raíz de mi Vente Aquí la esperamos No se preocupe Un Uber Un Uber Anda por ella Vente Un Uber Gracias Gracias Mija Bye 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 Siempre dándonos Nuestro like Comentario Guille Ramírez Un aplauso para ella Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Un beso Mua Sonadito Betty el tuyo va a ser doble No te pongas celosa ¿Qué dijiste? ¿Qué? Ya me soltaron ¿Verdad que me soltaron? Pero gracias a Dios Nos escuchó Un beso Déjale el toco Flojito Oye ¿Estás dando la canción Te acosé a ti? ¿Es la gante? ¿Sí? Dale Ándale Está afinando ¿Qué goce? ¿Estás moviendo ellos? ¿Verdad que sí? Son mentiras Nos está Estás moviendo No se le pasó A esto Ya casi Ya casi Vamos acá Yo quería cantarle Mujer prohibida Yo dije Que no Que no quieren Mujer prohibida ¿Quieren Mujer prohibida? Venga ¿O quieren ceder? Ceder Un poquito más Quiero ¿Qué tan? A ver Te mandan Muchas Mucha Ya empezaron Las coquetas Ahí Con los Me quieres dejar Ya los fans Son para allá Ya ¿Tú crees? Para ellos Para ellos Te dicen que al enemigo Hay que Otra llamada A ver A ver Bueno ¿Con quién hablamos? Daniel ¿Sí? Daniel 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 A ver ¿A qué? ¿Vamos a saludar por ahí? No Añel O Añel ¿A quién quieres saludar? ¿Mande? Denise ¿Por qué no me llamo Denise? Chiquito ¿No Denise? ¿Me cambió de nombre? Se equivocaron ¿Se equivocaron? ¿Se equivocó? Sí, ¿verdad? ¿No? ¿No? No Sontinuaron ¿Se equivocaron? A su madera del Nunca me Movieron suficiente Etro en Tenga Quiero más Yo me Voy haciendo lo que me das Tus cari Fueras van presente Y me causan ansiedad Oh r Pada Y beber tu intimidad Con pasión de gran querer Por fin es Mura de una niña Me hace ser lo que sé Tengo sed Sé de ti Tengo sed Sé de ti De los besos De tu entrega pasional De tu carne Cuando explotas a la mar Tengo sed Cada segundo en cuerpo Quiero hacerlo eternidad Quiero que en tu piel La pasión de gran mujer Me consumes en tu piel Mura de una niña Se enloquecer Tengo sed Sé de ti Tengo sed Sé de ti De los besos que me das De tu entrega pasional De tu carne Cuando explotas a la mar Tengo sed Tan tan Están los dos de la semana ¡Bravo! Bueno, esa fue la versión acústica De la canción De verdad que estaba fuerte esa canción La ponemos muchas veces A la gente le gusta El tuyo que se quedó ya tiene rato Y sigue ahí Y el tema de él Está pegando fuerte Ni al caso Está buenísima ¿Cómo se llama el fracaso? Ni al caso ¡Oh, ni al caso! Ni al caso Ni al caso Ni al caso Bueno, uno no Creo que te presentes Por favor Ahí puedes hablar No importa De que mi teléfono Ahí te oye Ok, no, bueno Pues ¿Qué quieres que presentes? Por favor Te presento Bueno, pues yo soy su amigo Alfredo Sicairos Hay mucha gente Pues ya de que Gracias a ellos Ya me conocen Otros que no me conocen Estamos a sus servicios Mi gente bonita Y pues que sigan apoyando Mi música Gracias la verdad Por pedir siempre Mi música aquí Con Ben Chiches Y pues a toda la gente Que está apoyándonos En Ben Chiches Estamos Todas las ganas Y pues Gracias En los top de la semana Con la canción nueva Que estamos presentando En persona Mi güera ya la había presentado Yo por mi güera Yo me la había robado Por mi güera En mi caso Es un tema inédito Que es un compositor De Tamaulipas Y pues es un tema Muy bonito Muy comercial ¿Verdad güera? Cántale un poquito De la capela Capelazo Dale Y pues es un tema inédito Y pues es un tema inédito Y pues es un tema inédito Con tus caricias de mujer Con tus caricias de mujer Logras exterminar el vino diablo Contigo me basta y me so Estoy enado ¡Bravo! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando la persona es pícara O fue pícara ¿Van? ¡El cabrero! Bueno, ¿qué era? Ya se portas bien ¿Y qué es verdadero amor? ¿Y qué quieres de verdad Te llaman Pero no te creen O sea ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nos hincamos en frijoles así Y que nos duelen las rodillas Rosita de tu mala Rosita, ya no sé ni qué Qué teléfono es, está tomando Por todos lados, está por YouTube No, no, no Está por YouTube, por Instagram Por Instagram Por la página social de Pero es este celular el que está grabando, o cuál es No, ahí va Ah, bueno, pues un saludo al de acá Al de acá también No, no te preocupes, tú mandas saludos Ok, cuéntanos, cuéntanos A qué edad empeñaste Pues empecé Niños, quico Seis años, que yo me acuerde Que ya empecé a meter a los contratos Como a los 16 años Ya empecé a cantar Cuando descansé un poco El cambio de voz que muchas veces El cambio de voz que muchas veces Estás cantando y se te sale el gallito Pero es por lo mismo El cambio de voz Nada más eso Entré a la escuela de vocalización Para aprender la técnica de respiración Y todo ese show Entonces ya en el 2001 Empiezo ya A cantar profesor En eventos polígicos Se ven Todo tipo de ventas Y hasta la fecha Pues gracias a Dios Ya tenemos Este es el cuarto disco El quinto Hay uno en vivo Que no salió a la venta Pero profesor Grabados en estudio Son cuatro discos Que ya tenemos grabados Este que Estamos ahorita La Daniel Que ya está en Formas digitales A la pena Lo vamos a sacar Se titula Estando ilusiones Pero el primer sencillo Es ¿Cuánto? Disco pasado El que te acabó El que te acabó ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Por picaro No, no, güera Estando ilusiones Seguimos en la ilusión Seguimos en esto Entonces Ya cantando serían Como 15 años Piedra Y seguimos No hemos tirado la toalla Pero nos ha tocado Tal vez Pues Subir O ser famosos Como Si tienes tanto tiempo Es que todavía no me toca Les digo A lo mejor Diosito me tiene algo reservado Igual Vas a aprender Y es cuando Puedes perder Muchas veces Estaban acostumbrados A veces a mucha gente De repente Ya pierden el piso Ya no te conocen Ya estoy acá Y tú Hola ¿Cómo estás? Abajo Y creo que esto Lo difícil A esto No, o sea No más llega A una charola Correcto Aparte de que Tu música Pues un tema Grandísimo Muchas gracias Pues quiero preguntarte También Este Es que Tu vida Un poco Con Con los temas Que tienes Pues Hay unos que sí De hecho El de Ilusiones Mucha gente Lo puede escuchar Para una En este caso Pues a una chava Pero Si no me queda Una chava Que diga Trata Como de que Y Haz una nueva Y la hay De otra Entonces Eso Disculpame Pero La No O sea Sácame Yo Voy a la corte Así de Así que No me No nosotros Estoy emocionada De tener Mucho Música Música Del amor Bueno Pero Les quiero decir Que aquí Tenemos Estan Estrellas Muchas gracias Están brillando Los tres Y Estrellas Que son Estos Para Que Miren Para que Miren Don Francisco No Miren Doña Doña Betis Doña La Buey La Presenta ¿Cuándo ya vete a ver que esté bien? Puede entrevista Para que se conozcan Y me gusta mucho Y más Ser diferente ¿Cómo te sientes? Dime la verdad Yo super bien Yo venía contento de estar por ese beso Muchas gracias ¿Me estás tirando besos? Bueno y vamos a ver Estoy tirando besos aquí los cuadritos Ahí vamos a ver, ustedes Miren besitos a todos Corazoncito Vamos a ver aquí Venga, venga Si nos va a tirar el besito Si nos va a tirar el corazoncito O la manito Besos para ustedes que están pendientes Ya van a salir a venir ¿Qué creen que hay música? ¿Qué creen que hay música? Ahí están los corazoncitos Ahí está Ahí está Ahí está Entonces para ustedes Quedan corazoncitos Para ustedes Tienen esta canción Tienes un montón de admiradoras ¿Verdad? Sí Hay una chava Así que ya ven Que llamen Que llamen La volada Me está salgando El señor Félix Romero Que está viendo el programa Félix Romero Ah, pues un saludo Felicidades Para todas esas mujeres Son hermosas Ay, gracias Pero que son prohibidas Y Yo no Libre Libre ¿Diferente? ¿Eres? ¿Lo voy a decir? ¿No puedo negar? No entiendo No entiendo No entiendo ¿Lo voy a decir? No entiendo A toda esta La vecina Al parecer No entiendo Que unión magistro Es que yo No entiendo De este ¿Verdad? ¿Lo voy a decir? No entiendo Lo voy a decir Sé que tienes otro amor, un rigor, unidad rana, unidad, derrotando tu corazón. Tengo a repente bajador, para entrar en el sol, que en el casero es mi vida. Mi vida. Este sepiente en tu anoche y sueño despierto mi fantasía. Poderle pasar, socializar sin enterarme. Y mientras se mueve, el instante. Sé que un divino se convierte en tu amor. Sé que tienes otro amor, un grano, derrotando tu corazón. Te debo armarlo en mi mano. Te debo armar el sol, que en el casero es mi vida. Te debo armar el sol, que en el casero es mi vida. Te debo armar el sol, que en el casero es mi vida. Te debo armar el sol, que en el casero es mi vida. Te debo armar el sol, que en el casero es mi vida. Te debo armar el sol, que en el casero es mi vida. Te debo armar el sol, que en el casero es mi vida. Te debo armar el sol, que en el casero es mi vida. Te debo armar el sol, que en el casero es mi vida. ¿Qué te parece, muchachos? Elmer, tú eres bueno para todo esto. ¿Qué te parece? Crítica. Crítica. Bueno, yo he tenido la bendición de tener programas de... de tener programas de televisión también. Yo he hecho de todo, y lo digo humildemente. Lo digo humildemente. Y yo pienso que lo que tú estás haciendo, las radias no lo estás haciendo. Entonces, tú estás haciendo algo nuevo. Y estás invitando a un género nuevo. Me da muchísimo gusto que tenga aquí al colega, que canta buenísimo. Acá al p... del... Que... El principi... No, el principi... El principi... El principi... El principi... ¿Qué dicen? Y acá, Alfredito. 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 Estoy emocionada porque yo quiero críticas que digan... Sabes que Betis no me gusta. Tú... Ya sabes que tú la... Chaca aquí. Tú eres la reina. Soy su chaca. Todas las cosas bonitas que terminen con... Chaca, chaca. Ay, qué rico, ¿no? Sí. Felicito. Amorcito. Chiquito. Hermosito. ¿Qué más? Hermosito. Mi hermoso José. Así me dice una muchacha. Oye, ya tienes ahí... Aquí. A José Montedioca. Aquí lo tengo. ¿Qué más? 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 La gente linda. Por ahí, saludos por el YouTube. Andan de saludos a su gente. Gracias a la gente linda. Vamos para ahí. Compartense. Gracias a toda la gente que nos apoya. Saben que nosotros estamos luchando. Y... diciendo cómo nos cuesta nosotros luchar aquí el colega dijo al comisario en los 15 yo casi hice la misma edad o sea, empecé el año pasado empecé el año pasado empecé la misma edad el año pasado pero esto cuesta mucho y lo que dice él es muy cierto en que mucha gente dice tengo gente que me ha dicho lo mismo que así yo tengo una canción ahí que se llama No te guardo rencor y la gente me escribía mira chico, ¿y por qué va por los yo soy original y no le veo y más aquí cuesta mucho es que el bello disquero antes hoy no tengo entonces nos toca a nosotros hacer entonces, ¿por qué le digo esto? una vez más para lo que se acaba de decir que esto cuesta mucho y que cuando ustedes compran nuestra música en Amazon música de está ahí disponible José Montejo de Oca el video de Raúl Mel Cortés aquí el colega que se acerque bien los ah, ok Alfredo desesperadito se quiere ir desparrando de todo lo que te dice ponemos ahí nos vamos a anunciar nos lo estamos pasando super bien gracias a ti por la lesión gracias a Pauliano yo estoy contento y te felicito Al estar todas las semanas saluda a Balvino Me está apoyando Él de verdad me siento feliz Mandamos tu música Sí, Balvino de Bueno, creo que puedo mencionarlo El primero es alguien a quien yo respeto Aprecio mucho Yo he estado en muchos eventos con él Desde antes en Telemundo Me respeto mucho Porque hay gente que se ha superado Ver a alguien Que está luchando y que está apoyando Me quedé en mí Se me había retirado también Como personas por ahí Todas mis amistades regresan conmigo Recupero para atrás Y me siento feliz Bueno, yo dejo Paso el micrófono acá al colega ¿Dónde te puede Encontrar la gente en las redes sociales? ¿Dónde puedes usar tu nombre? ¿Dónde puedes usar tu nombre? Sicarios Sicario, eh Sicario Sicario Sí, porque la abuela tardó como un mes En mi apellido Sicarios Sicario 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 Sí, ahí antes ¿Tu papá? Papá, mi abuelo ¿Tú sabes cómo se lo aprendió la abuela mi apellido? Tenía que ser Decía Alfredo Sicairo Decía Como Hacía como No te decir Sicario Sí, bueno, Sicario La abuela con la abuela Y ahora sí ya Alfredo Sicario Siguel Facebook Instagram Alfredo Sicario Te mando a hablar Pilar Bonjorquez Pilar Bonjorquez Ah, un fuerte saludo hasta mochis Habla Está aquí, anda Se va a A la chica Oye, bueno El químico No, desde los mochis Aquí me Andan tocando ¿Dónde? Con los nuevos noleños Andan, ellos vienen Su grupo para acá Que rapo Su Con Yo Soy La Evy, ¿verdad? Evy, hubo Jorge Se nos casó Hola Es Es un chaval Lo que quiero Programa Lo vean Claro Es que sí Muchas gracias Aquí el pueblo De la república Sí, ¿verdad? Así es Muy buena En México, ¿no? Muchillo, creo Muchillo, eso Creo que está Pero la Pero buena Muchillo Tiene sus Buenas De mochas Tiene Saludos para Mi compa Wissachi Que ya está muy perdido Mi compa Evaluque Mariner Y Anda igual De perdido Compositor Pero va a Superar Ese Es el favor Que dos años Que lo hice ¿Cuánto Te lleva? Facebook Te recuerda Cada año Cada dos años Dos años Y la muchachina Sentada arriba De tus piernas No, no Díjese Eso fue Dos años ¿Cómo está el chamaco? ¿Cómo se siente el venido? No, no, padrísimo Es Te lo he dicho Aquí siempre Que se viene Se echa Y ahora Pues tan Padrísimos aquí Pues hoy Un relajo Muy padrísimo Y pues No, se siente el calor Muchísimas gracias Betty Por siempre Tenernos De tu programa Siempre abierta Siempre apuntando Mi música Y pues La gente que siempre Está con Es un intercambio Aquí Pues De Un intercambio Musical Que no hace Luego acá También Hacemos esto Pues Espontáneo Ahora sí Así en vivo Como si vivimos Es que así debe ser ¿A poco no? Es que La textura En directo Y sin unión Y lo más Es que ustedes Porque Algunas personas No les gusta Yo los enseño Compartir Hay personas Que no No, sabes Que yo quiero Mi espacio Y Así como unidito Después ya Te invito a uno O te invito a otro De repente Como voy Y los voy a juntar ¿Cómo le Oye Oye Estamos Lo quemamos Así nos vamos a tomar El tequilito Un caballito ¿Quieres cantarse Que antes Hice algo más Ya me entojó Ya quiero Ya me entojó ¿Quieres cantar? ¿Para el amor? ¿Para el amor ¿Están enamorados? ¿Están enamorados ¿Están enamorados? ¿Están enamorados? ¿Están enamorados? ¿Por eso me engañas? Abrazo como Como koala ¿Elmer ¿Me engañas? No ¿Vos sí? Así dice A ver Con eso Yo me tiré ¿Quiere? ¿Ustedes están Recuerden ¿Qué caso? ¿Es Esa canción Me gusta Y para 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 la Y es algo conocido Esto no es mío Yo soy compositor Ese es mi fuerte Pero esta canción Curiosamente ¿Se acuerdan? En la novela Que se llamaba ¿Se acuerdan? Y me gustaba La canción Que Ricardo Juan La mujer que no soñaba ¿Se acuerdan? ¿Está chiquita? ¿Está chiquita? ¿Cómo no? ¿Sí? Gracias La leyenda es la pasada de moda, la aburrida de la intelectual, la que se llama en una biblioteca o en una discoteca, es la que me conquistó esta chandel, y en el metro no le se derva, la que se llama la previa para enseñar la moda de teledipo. La leyenda es la pasada de moda, la que se llama la previa para enseñar la moda, la que se llama la previa para enseñar la moda de teledipo. La que se llama la previa para enseñar la moda, la que se llama la previa para enseñar la moda de teledipo. La previa para enseñar la moda, la que se llama la previa para enseñar la moda de teledipo. La previa para enseñar la moda, la que se llama la previa para enseñar la moda de teledipo. La previa para enseñar la moda, la que se llama la previa para enseñar la moda de teledipo. La previa para enseñar la moda, la que se llama la previa para enseñar la moda de teledipo. La previa para enseñar la previa para enseñar la previa para enseñar la previa para enseñar la moda de teledipo. Si me sacó, pero se me hace muy difícil ¿Qué es? ¿Hali? ¿Hali? ¿Este? Gracias ¿Papona yo también? ¿Puedo apostar? ¿Estás atrasando? ¿Puedo apostar? ¿Estás atrasando? ¿Puedo apostar? ¿Puedo apostar? ¿Puedo apostar para allá? ¿Puedo apostar? ¿Puedo apostar? ¿Puedo apostar? ¿Qué milagro? ¿Cómo es? Tenemos mucho que vivir Deja Si vuelves a soñar Una vez más Nadie Soñará Jamás 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 Por el resto de mis días Quiero, quiero Disfrut Vida Construir contigo Aventuras Esta vida No tiene atraduras ¿Ah? Por ti Quiero Que Fruta Construir contigo Aventuras Esta vida No tiene atraduras Ab Tel No tiene atraduras No tiene atradura No tiene atraduras No tiene atraduras Un saludo No tiene atraduras Cause Por el resto de mis días, pero quiero disfrutar la vida, construir contigo aventuras, esta vida no tiene ataduras. Por el resto de mis días, pero quiero disfrutar la vida, construir contigo aventuras, esta vida no tiene ataduras. ¡Bravo! 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 ¿Verdad que ahí se posó la cuadrera? Sí, tengo que... Yo vi un... ¿Qué es iPhone o qué es lo que tiene? Sí, es iPhone. Agarra, ahí tengo un... Estaba por aquí... Aquí está, aquí está. Bueno, se nos sacó... ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Eso, eso, eso! Gracias. Bueno amigos, ¿cómo están? Palmpre estamos pendientes y ya estamos~! ...Muchas gracias. ¡Ah, el Tobol Polanco está! dibujito, gracias, bendiciones. Y va bien acá, por acá, IRENE POLLOCO, gracias. Vamos a dedicarnos allá. Y Riveraика, IRENE, gracias... Saludos, saludos! Hay que conducirnos y por ahí allá... Rosanaela, David Valiente, saludos. ¿No está aquí? Eli Garía, su saludos. Carolina, su saludos... Inform accomp можешь hacia delero de Sueli. Karen Lluvia, un saludo Reina un saludo Reina Cortés, un saludo Bua Arroyo, Adama Miranda, tan linda Guille Olga Sabión un saludo muchas gracias, muchas gracias Guille, muchas gracias Guille, muchas gracias la verdad que a todos luego yo les voy a estar contestando que ustedes sepan que agradecemos que estén pendientes para que salga el colega que no, que no, que no, que no, que no sé qué que ni tan burrada bueno, está vivo, está vivo vienen más canciones vamos a ver si se puede quedar ahí vamos a ver es que está, como está cargado por abajo si, ese es el problema pero, vamos a tener y el problema aquí que no lo puedes poner es con las manos para abajo sale al res oye, eso sí reconoce como sea, no tenemos un alma de la vida un poquito nos quiero trancar eso hoy sí nos quiero mucho ahí estamos muchas gracias gracias a todos ustedes que se han unido acá al talentoso José Montedibocas y aquí va a dinero que vamos a ver el fredo ¿verdad? pero si si ca si ca si ca si ca si ca yo lo sirvo eso eso talentoso si porque la abuela tardó mucho eso si ca no, yo sirvo ella me enseña bueno bueno güera, ¿en qué ciudad estamos? en la ciudad de Los Ángeles en los Ángeles en los Ángeles estamos con la comienda Betty Sánchez mi gente bonita empezamos yo ya me estaba tardando muy así es que el show apenas empieza se acaba como yo los tengo aquí en vivo quiero que saluden a la gente un saludo un fuerte saludo un fuerte saludo un fuerte saludo un beso a todas las hermanas aquí de verdad toda la gente saludos aquí estamos aquí estamos un beso a todos un chavo y patrón y los viejitos también güera pues no, 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 no también tienen su corazón sí casi ca corazón todavía les palpite si güera casualidad no les palpitará como a su lado ¿no? a su lado y a su lado a su lado a su lado para adentro vamos estamos aquí venimos una Flos y Kairos ¡Bravo! 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 y tenemos a José Montiño al principio del top del top el top el top el top el top llamamos a una capirota ¡Ah! si has probado el poste de hecho ya lo van a empezar a hacer hoy en semana la capirota lo que hiciste sí la capirota es como un poquito y tenemos de por ahí es el salvador tenemos el top como es el señorón ¡Elmer Cortés! ¡Elmer salvador! un saludo elmer de verdad les tengo tanto respeto tanta admiración a los tres ¿con quién irme? pues es que en realidad parece su estilo hermosisísimo bellísimo José Silva canta hermosisísimo y mi freno si cae no, no, no hay que decir ¿qué va a decir? hay que decir ¿qué pasó? hay que decir hay que decir puedes volver ¿también te vas a empezar a servirte? que rico ay chiquito tú atáscate tú no te aguites ¿eh? acuérdate que se aguita pierde yo soy bien feliz de ver a tenerlos aquí estamos festejando lo que es el día del amor y la amistad así es a ver algún saludo bueno una chica por ahí a ver dile la verdad dile la verdad vas a hacer ¿quién quieres saludar? no, pues quiero saludar a todas a todas las chavos que me están viendo ahorita muchísimas gracias saludarlas y agradecer siempre ese apoyo a toda la familia que estamos haciendo muchísimas gracias en verdad un beso y fuerte saludos y pues todos los que tengan amores en el 14 se van ahorrando para el regalo porque ahorita es lo que ya dejo no, no en el 14 son de mi amor dice que no hay no hay que tienen regalos ¿qué? ¿y tú que les dicen a las chicas? yo les dije este San Valentín yo les diría que conserven todo bonito y llamadas no fíjense en que les van a regalar porque a fin de cuentas lo que se o comer si es una entonces conserven ese amor, conserven esa... que ya no se ve como, ah, quiere regalar flores, ya no quiere regalar las flores, y dice, pues, ni que me fuera muerto. O le regalan un muñeco y, ay, que ya los son los monos, o sea. Mira que... Es algo bien... Sí, se... Como es... Pedro Fernández... Las cartitas... Los cartitas... Lo compré yo sola. Oye, güera, ¿no te vas a negar con una manzana?